Aquí andamos desde Culiacán, Sinaloa, Colvío Norteño y la ventona mi compa Y pura legión RG Y se llama la plebada del águila Márcale mi compa güero, jálese la greña Se ven comandos que el artillador Allá por rumbo de peñasco Para adelante sin miedo a nada Al patrullar Se ven tostones de los mejores Son los riflones pa' boquetones Nos sobran armas bien ocupadas Todas están Traen el respaldo del padrino Por agente del sombrerito Pa' comandados por el veinte y el balabón Son bastantitos los equipos Son valientes y decididos Buenos pa' pleitos se van de frente al topón Y suena bonito la ventana mi compa Y andamos con el colmillo bien afilado Viajamos Pura legión RG Mucha plebada de la que anda De buena escuela viene grabada Gente del macho Buenos alumnos de Gonzalo Rola el dinero Los carros nuevos Las empotradas Brindaje perro M60 Los P90 Ares y Oscar Se siente el peso Se siente el power Están bien firmes los comandantes El 27 También el IME Que más firmes están Se ve el sombrero Retrovisores Con pecherados Y con cascones Pa' las plebitas Son gallitos De pelear Por la malliza se identifican Y más que puesta Trae la camisa Que te de la guila Pa' que sepan nomás Pa' que sepan nomás Mi compa Puro Culiacán y Mazatlán Sinaloa